¿Jugamos, papi? No, no voy a convertir en un elefante. ¿Jugamos, papi? Sí, jugamos entonces. No, no voy a convertir en un... No quiero... Me voy a convertir en un elefante. ¿Te vas a convertir en un elefante? A ver, conviértete. ¿Cómo le hacen los zombies? ¿Cómo le hacen los zombies? No sé... No sé... No sé, pero... Tú eres un zombie. Hazle una carita. ¿Qué?